Buenas tardes, mi nombre es el licenciado Juan Pablo Delgado Rentería, en la ciudad de Chihuahua, soy abogado de la familia de la jovencita Wendy. Ustedes saben del evento que sucedió aquí en la playa del Carmen. Estamos nosotros aquí ahora en estas tierras pidiendo una entrevista y que nos pueda recibir el gobernador de Quintana Roo para el efecto de poder nosotros lograr el traslado de la jovencita Wendy para la ciudad de Chihuahua. Pero va más allá, también nosotros queremos ver la posibilidad de algún apoyo económico, dadas las circunstancias como se encuentra Wendy en el Hospital Regional de Alta Especialidad en la ciudad de Mérida. También es importante señalar que desde nuestro punto de vista existió una negligencia médica que habremos de llevar ante la Comisión Médica de Arbitraje para deslindar responsabilidades de los proveedores de la salud. Asimismo también nosotros creemos que se puede entablar una de las maneras general porque se constituyó un hecho que la ley marca como delito de lesiones graves. La señorita Wendy está abogada desde el pecho hasta el vientre de abajo. No están sabiendo explicar el porqué. Cuando yo me traslado a la Comisión Médica de Arbitraje, en la general donde estaba enterrada, me manifiesta el personal requiriendo el expediente clínico, el antecedente clínico. Nos dicen que se encuentra perdido, que no nos pueden dar respuesta ni nos pueden informar del estado de Wendy en salud. Es algo muy grave. Nosotros exhortamos a las autoridades de quitarlo, a que puedan meter mano en el hospital. Yo me entrevisté con varios empleados de ahí en el hospital y por obvias razones pues omito sus nombres porque temen a represalias o que los vayan a despedir del mismo trabajo. Pero han narrado las irregularidades con las que se han vivido, desde las que son la falta de luz, la falta de material clínico, la falta de guantes, etc. Entonces no pueden seguir funcionando así.